Guadalajara acogerá desde este jueves a las mejores promesas del baloncesto nacional. 22 jugadores repartidos entre el combinado nacional y la llamada Operación Talento acuden a la capital alcarreña para ir calentando motores de cara al europeo Under 18 de Letonia. Esta generación ya sabe lo que es ganar una medalla en un campeonato continental. Lo hizo en la República Checa en el verano de 2011 y estuvo a las puertas de lograr el bronce mundial en el Campeonato del Mundo Sub-17 de 2012. El equipo nacional Sub-18 se verá complementado por otro equipo. Los jugadores procedentes de la Operación Talento tendrán también su oportunidad en esta concentración. Estos dos combinados disputarán tres partidos en Guadalajara. Serán los días 28, 29 y 30 de diciembre.